Oye, este es Enrial Daddy is Daddy Ya llegó Enrial, los tengo adictos como la pastilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Cintas amarillas en la escena El negrito de la nena, escucha como suena Ya llegó Enrial, los tengo adictos como la pastilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Cintas amarillas en la escena El negrito de la nena, escucha como suena Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Más niggas, más niggas, más niggas Andamos en el party y no te busques problemas Si no te prendemos y nos llevamos a tu nena Estamos lindos peluches, como dice Rochi Se pedian a nosotros las mujeres que están buenas Tenemos el efectivo y no, no para nadie Nadie con las mujeres quieren que yo la gualle Ese culo tan sabroso hará que me desmaye Como yo se lo hago, no se lo hace nadie Arranca pa' allá, arranca pa' allá Arranca pa' allá, bichas niggas Arranca pa' allá, arranca pa' allá Arranca pa' allá, bichas niggas Ya llego en real, los tengo adictos como la pastilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Cintas amarillas en la escena El negrito de la nena, escucha como suena Ya llego en real, los tengo adictos como la pastilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Cintas amarillas en la escena El negrito de la nena, escucha como suena Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Más niggas, más niggas, más niggas Tú eres un bichas niggas, tú eres un bichas niggas Tú eres un bichas niggas Tú eres bichas nigga, tú eres bichas nigga, bichas nigga ¿Qué es lo que tú quieres? Que te dé tu pescosada Tú tiras la pedra y haces que no pasa nada Tú eres tremenda rata, rata de alcantarilla De lejos se te ve rata, lo doble cara No andamos en sentimiento, andamos detrás de cuarto Vamos a ser millonarios, quieran o no quieran vato Los fines de semana andamos en desacato Mami, yo soy tu macho, tu gato es en dos patos Ya llego en real, los tengo adictos como la pastilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Cintas amarillas en la escena El negrito de la nena, escucha como suena Ya llego en real, los tengo adictos como la pastilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Cintas amarillas en la escena El negrito de la nena, escucha como suena Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Tres en la costilla y van todos pa' la camilla Más niggas, más niggas, más niggas Oye, este es Henry Al La mala influencia K3 Studio Dímelo K3 Oye, Paguerita Santa Claus Oye, démelo Cristina, démelo Adai Dímelo John, estamos activos Dímelo COVID-19 Uuuh, Uuuh, Uuuh Uuuh Uuuh, Uuuh Uuuh Uuh 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 Gracias por ver el video.